Hoy en la sección de la Escuela de Policía Simón Bolívar, el Coronel Oliskenio Flores nos habla sobre el Día de la Afrocolombianidad con un mensaje de inclusión y respeto. ¡Ay, hola, buenas tardes para todos! Estoy aquí con mi coronel, disfrutando de esta hermosa actividad que nos van a celebrar con mis compañeros policías. Hola, mi coronel. ¿Hoy estamos celebrando? No, no le voy a decir qué para ver si usted sabe qué estamos celebrando. Estamos celebrando, mi querido joven, el Día de la Afrocolombianidad, que es un momento muy importante para todos nosotros porque es, como usted bien lo sabe y como toda nuestra comunidad afrodescendiente lo sabe, un ejercicio de reivindicación de los derechos y de todos aquellos momentos difíciles que tengo que vivir en épocas históricas. Me imagino que usted sabe, joven, palen, que sí o no. ¡Claro! Yo no la viví, pero mis abuelos me han contado de todo. Eso fue maluco. Es más, no había ni policías así como yo, no había afrodescendientes, nada de eso. Por eso hoy quería invitarlos porque estamos muy contentos. Vean, yo tengo mis amigos los policías y todo eso, mi coronel. Muchas gracias. Pero no, bueno, bueno, sí me han contado bastante del tema, sí, señor. Y este día no es solamente para reivindicar los derechos de nuestra comunidad afrocolombiana, sino para recordar que todos somos iguales, que somos obra de Dios y que, por supuesto, negros, mulatos, zambos, mestizos, todo tipo de razas convivimos en un maravilloso país que se llama Colombia. Respetémonos, ayudémonos como siempre y creamos que es muy importante tener una convivencia pacífica desde la oportunidad de reconocernos como lo que somos. En este caso, con nuestra comunidad afrodescendiente, lo que son, una raza maravillosa de seres humanos que nos permiten crecer y salir adelante en todos los ámbitos, como es el caso de nuestros jóvenes estudiantes, y en la política, y en el deporte, y en las ciencias, y en la tecnología, y en las universidades, en todos lados. ¿Te puedo hacer una pregunta? Claro, pregúntale. O sea, con todo respeto, ¿no? Ajá. Que es que ustedes los policías tienen una escuela que donde la mayoría somos, así como nosotros, afros. Así es, está la escuela Miguel Antonio Caicedo, que queda en la ciudad de Yuto, es un municipio cercano a la ciudad de Quibdó, en Chocó. ¡Oh, maravillas! Y de los primos, ¿ustedes no creían? Pero no es solamente en Yuto. Aquí en la Escuela de Policía Simón Bolívar, en nuestra maravillosa ciudad de Tuluá, tenemos más de 200 estudiantes de descendencia afrocolombiana, y eso nos llena de mucho orgullo y de satisfacción. Respetémonos y ayudémonos entre todos. Muchas gracias. Porque ante los ojos de mi Dios, blanco y negro, todos somos hermanos. ¡Dios los bendiga!